Música Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 Vamos a aprender un poquito a como pasarse los juegos de habilidad Portero, penalti, defensa, defensa avanzada, centros, tiros, tiros avanzados Y por supuesto, faltas, vale, que seguramente sea el más difícil de todos estos juegos de leyenda Por lo menos a mí, es el que más me ha costado Me ha costado muchísimo, me he pegado muchísimas horas intentando pasarme este juego Pero lo prometido es deuda, así es que os lo mostraré, os lo mostraré Ya estáis viendo que me he pasado todos Y bueno, pues los he puesto, he pensado ponerlos porque son 8 juegos y son bastante largos La mayoría pues tardan pues minuto y medio, dos minutos y medio Bueno, así es que he pensado ponerlos un poquito a cámara rápida Para que se haga un poco más llevadero, salvo el último, vale El último que es el de las faltas, ese no lo había mostrado en ningún capítulo anterior Así es que lo mostraré y daré algún tip, vale, de como lo he hecho yo En fin, si queréis, esto está a cámara rápida, ¿no? Pero si queréis verlo a su velocidad normal, incluso con algún tip que otro Porque, bueno, esto lo tenía grabado ya, ¿no? O sea, este, supuestamente los que más seguís el canal ya lo habréis visto Pero habrá otra gente que no, ¿no? Pues que solo se quiera meter en estos capítulos de leyenda Así es que, bueno, os recomiendo que arriba a la izquierda Donde pone clic aquí para más tips Portero, bueno, pues pulséis ahí Y os llevará directamente al capítulo que mostré Sobre los juegos de habilidad de portero Lo mismo os va a ocurrir con este, ¿vale? Este es el de los penaltis Si tenéis algún problema para pasaros el juego de habilidad de penaltis Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Hacéis clic en arriba de izquierda Y os llevará al de penaltis También está a cámara rápida, como podéis ver Y os explicaré además algún truquito, algún tip De, pues, de como lo hice, ¿no? En su momento, ¿no? Aquí los muestro todos Y, bueno, ya veis Bueno, alguna cosita os podría decir Así que recuerde, ¿vale? Y es que, bueno, fijaros como se me resiste esa última Es que al principio tenéis una ayuda, ¿vale? Un círculo de color azul Que os marca hacia dónde va ir el balón Pero después se os quita, ¿no? Y por eso, bueno, pues se vuelve un poquito más complicado Esto es el que no haya visto cómo lanzar un penalti correctamente Os recomiendo que busquéis ese vídeo De cómo lanzar un penalti correctamente Porque os ayudará a derribar esas cajas blancas Que son las que más puntos nos dan, ¿vale? Es el truquito de pulsar Y o triángulo, ¿vale? Para calcular mejor, ¿no? Para apuntar y que no se nos vaya afuera Y apuntar siempre a las escuadras Bueno, ya veis que también nos lo pasamos Vamos con el siguiente capítulo Los he puesto, ya digo, todos menos el último Para que se haga un poquito más llevadero Bueno, en este de defensa Que también tenéis ahí el link, ¿vale? Por si queréis saber algo más sobre este juego de habilidad Bueno, pues tenéis ese juego de defensa En el que desde esas rayas irán saliendo Y a medida que le vayamos quitando el balón a unos y a otros Se irán acercando cada vez más, ¿no? Cada vez más y cada vez, lógicamente Tendremos menos tiempo para quitarles el balón Se lo podéis quitar con una segada Metiéndole el cuerpo O simplemente con B, ¿vale? O sea, una entrada normal, una entrada agresiva O simplemente aguantándoles la posición, ¿no? Cuando os vayan a hacer un regate Porque os los hacen, ¿eh? Os los hacen, creerme Y nada, bueno, pues De eso se trata un poco Pasarnos el nivel leyenda Como ya digo Arriba a la izquierda tenéis Pinchase ahí donde pone defensa Y, bueno, pues ahí os muestro Todos los niveles del juego, ¿vale? Bronce, plata, oro Y este de leyenda A cámara normal, ¿vale? Y os daré algún tip Sobre, por ejemplo Qué tipo de jugador utilizar, ¿no? En este caso veis que llevo a Cristiano Ronaldo Simplemente por la velocidad, ¿no? Bueno, este es defensa avanzada Este lo mostré hace relativamente poco También, eh, lo tenéis arriba A la izquierda en la descripción En la descripción, no, perdón Arriba a la izquierda, ¿vale? Hacéis click ahí Y os muestro el, el, bueno Pues algunos tips sobre, sobre este juego Y sus niveles anteriores, ¿vale? El bronce, plata, oro también Bueno, simplemente es eso, ¿no? O sea, ya estáis viendo Yo creo que no hace falta Tampoco explicar mucho de qué va No, porque ya lo estáis viendo, ¿no? Son varios ejercicios en los que A veces controlaremos a un defensa A veces controlaremos a dos defensas A veces tendremos un atacante A veces vendrán dos A veces incluso tres, ¿no? El porteo nosotros no lo manejamos Y se trata de robarles el balón En cuanto toquemos el balón Eh, pues nos salta otro ejercicio, ¿no? Distinto, ¿no? Eh, como ya expliqué en este juego Eh, las, eh Los puntos que os dan Son, son bastante pocos Y es un juego bastante complicado De pasárselo, ¿vale? Así es que, bueno Si tenéis algún problema Con este defensa avanzada Eh, os aconsejo que, que miréis Eh, pues, los tutoriales anteriores Que, que hice, ¿vale? Ahí arriba de la izquierda Lo tenéis Y, bueno Eh, decir sobre esto Sobre los juegos de habilidad En general Deciros que Tan solo es cuestión La mayoría de las veces Tan solo es cuestión de práctica Y de tener un poquito de vista, ¿vale? Yo os doy algunas Algunas ventajas En algunos juegos En otras Quizás no tantos Quizás algunas, eh De las ventajas que os doy Ya las sabéis Eh, algunos no No, no Algunas no las sabréis Bueno, y se trata un poquito De, de eso, ¿no? Este, por ejemplo Es el de los centros Y el de los centros Lo que implica Es que le deis Al primer toque Ya estáis viendo yo Según centro Eh, le, le Golpeo el balón, ¿no? Golpeo el balón Ya puede ser Con el pie ¿Vale? Para darle con el pie Lo mejor es no pulsar el LT ¿Vale? Eh, claro Que si nos viene El jugador de espaldas Eh, es mejor pulsar el LT O como habéis visto en ese No sé si os habréis fijado Pero le da en plancha Le da de, le da de, de chilena Por ejemplo Pues os dan más puntos ¿No? Y eso es muy recomendable Ya habéis visto ahí Por ejemplo de chilena Aquí por ejemplo Le da de volea Aquí le da de chilena ¿Vale? Y por cada chilena Que consigáis Os darán 3000 puntos Y cada vez que le deis de volea Os darán 2000 Así es que Bueno Eh, de eso se trata ¿Vale? De sumar el mayor número De puntos posibles El de centros también Por supuesto Arriba a la izquierda Tendréis el Tendréis los niveles anteriores Y este ¿Vale? Y este bien explicado A cámara normal En el que bueno Pues os muestro Os muestro un poquito Pues algunos tips Algunos truquitos Algun No sé Porque no sé llamarlos Bueno en algunos En algunos de los juegos Si que son Truquitos ¿Vale? En otros Simplemente son tips ¿Vale? Son recomendaciones Y Y cosas así que Yo estoy seguro De que os servirán ¿Vale? Os servirán para En algunos de los casos Pues Que estéis a punto de pasaroslo Pero no os lo paséis ¿Vale? Por ejemplo En los de defensa Ya explicaba Que quizás La mejor opción No es coger a un defensa ¿Vale? Aunque parezca una tontería Lo mejor quizás Fuera coger a Pues a un delantero ¿No? Que corriera Bueno Lo de los tiros Este es el juego De los tiros Ya veis como Bueno Arriba a la izquierda También Lógicamente Como ya estoy repitiendo En cada uno de los ejercicios Tenéis Las versiones anteriores ¿Vale? Los niveles anteriores Bronce, plata, oro Y por supuesto Leyenda En los tiros Pasan Bueno Prácticamente lo mismo Lo único que tendréis que tener La suerte La fortuna La habilidad Quizás Mejor dicho Bueno Se puede juntar un poquito Todo ¿Vale? De que siempre que os aparezca Esa barrera Con unos círculos en medio Intentar pasarla por dentro De esos círculos Porque eso Os darán Cuatro mil puntos Y cuatro mil puntos Son muchos puntos Para este juego ¿Vale? Así es que bueno Lo tendréis que intentar No siempre No siempre Porque igual hay Algunas que son más complicadas Por ejemplo Las que van en diagonal Tendréis que tirar A colocar Pero en estas Por ejemplo En estos casos Por ejemplo Que os viene De frente ¿Vale? Pues tendréis que tirar ¿Vale? Intentarlo ¿Vale? Y ya veis como Bueno No sé si Os habéis fijado Bueno Ahí no lo consigo Pero en el ejercicio anterior Conseguí Ocho mil puntos ¿No? Por pasarla por ahí Y este es el de Tiros avanzados Eh El de tiros avanzados Lo que conseguiréis será Eh Bueno Lo que tendréis que conseguir Quiero decir Eh Será bueno Será un montón de puntos Y los tendréis que conseguir Bueno Yo aquí el tip que daba era Bueno Fijaros Que me estoy liando un poco Eh La distancia afecta ¿Vale? O sea que Si tiráis desde más lejos Os darán más puntos Eh Las chilenas Los goles de tacón Y todas esas cosas También También influyen ¿Vale? Así es que Os darán más puntos Eh Este es Parecido al ejercicio Que visteis anteriormente De defensa ¿Vale? Lo veis ahora Pero vosotros sois los atacantes ¿Vale? O sea A veces os defiende Tan solo un jugador A veces os defienden dos Incluso tres A veces Vosotros lleváis a un jugador O dos O incluso tres ¿Vale? Y se trata Pues eso Pues de ir metiendo El mayor número de goles posible Yo os recomiendo Que en muchísimas de las veces Eh El tiro a colocar ¿Vale? El tiro a colocar fuerte ¿Vale? Ya Ya digo Arriba A la izquierda Bueno pues os doy Algunos de esos tips De tiros avanzados En los que Bueno pues Eh Básicamente Eh Explico eso Eh Y alguna otra cosita más ¿No? Porque Bueno Eh Es específico ¿No? El El vídeo El vídeo de tiros avanzados Tan solo hice un vídeo Para ese Para ese juego de habilidad Y ya veis que Bueno pues que Consigo superar ¿No? Eh Si sale el porteo Le podéis hacer Podéis hacer Todo lo que queráis ¿No? Todo lo que queráis Con tal de que Metamos gol Y ya digo La distancia Eh Del tiro es importante Pero es más importante Marcar ¿Vale? Y no fallar Es mejor conseguir Unos pocos puntitos Que no Que no intentar Conseguir un montón Y Y fallarlos ¿No? Porque perderíamos Muchísimo tiempo Y el tiempo En este juego Es lo que Es lo que Apremia Así es que Bueno pues ya veis Podéis hacer de todo Podéis centrar Podéis tirar de tacón De chilena De cabeza De bla 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 Y según Como le deis Bueno pues os irán Dando más puntos O menos Y por fin Este Va a ser el último De los juegos avanzados Bueno ya veis el mensaje Que me dejaban No eres capaz De hacer el último nivel Ni de coña Bueno Eh Hay que ser constante ¿Vale? Y paciente Y por supuesto Bueno pues hay que Intentarlo una y otra vez Y otra vez Y otra vez Hasta que salga Pero si que sale Si que sale ¿Vale? Bueno Como recomendación Os diría que Las tres barras Eh De carga Son muy importantes Y hasta que No consigáis Fijaros como reinicio La partida ¿Vale? Porque Bueno Hay que hacer Una muy buena puntuación Para empezar Yo os aconsejo Más O sea Os recomiendo Que si no conseguís Cinco mil puntitos Eh Empezar de nuevo ¿Vale? Eh Eso en el primero Eh Como tipo Os diría Que Echéis el joystick Hacia arriba Y carguéis Tres barras Clavadas Ni un poquito más Ni un poquito menos Para el primer ejercicio ¿Vale? Luego Dependiendo de La habilidad ¿Vale? Eh El de los tiros libres Eh Bronce Plata Y oro Lo tenéis ahí arriba A la izquierda Luego es un poquito de A ver Tenéis que aprender A utilizar Para pasaros este juego Tenéis que aprender A utilizar El libre directo Potente Eh Los tiros con efecto Los tiros por encima De la barrera Los tiros Menos el de Rabona Que no os hará falta ¿Vale? Lo tendréis que Eh Eh Bueno pues tendréis que Utilizar Todo tipo de tiros ¿Vale? Así es que bueno Os recomiendo que si no Hais visto los tutoriales De faltas Pues que los veáis Porque os servirá ¿Vale? A utilizar el libre directo Potente Que se utiliza Pulsando LB o L1 Eh Por encima de la barrera Que se trata de Echar el G-Stick Hacia arriba Y mantenerlo ahí ¿Vale? El G-Stick De dirección Eh Con efecto Es el G-Stick De dirección Hacia el lado Que queréis Que coja el efecto Pero claro Tendréis que abrir El balón Hacia el otro lado ¿Vale? Se trata un poquito Del efecto Os diría también Como tip Que si utilizáis Un jugador diestro Para que el balón Eh Vaya digamos Eh O sea Cuando utilicéis Un jugador diestro El balón Va Tenderá a ir Un poquito A la izquierda Dependiendo del efecto Que tenga Vuestro jugador Así es que Si queremos apuntar A esas cajas Tendremos que Estamos apuntando A la de la izquierda ¿Vale? Aunque parezca lo contrario ¿No? Fijaros como No apunto Recto ¿Vale? Apunto un poquito Más hacia la derecha Porque tiende Tiende a irse Hacia la izquierda Eso utilizando Un jugador diestro Si utilizamos Un jugador zurdo Será Lógicamente Al revés Tendremos que apuntar Un poquito más A la izquierda Para que se vaya Hacia la derecha ¿Vale? Y luego por supuesto Una vez hecho el lanzamiento Podremos aplicarle Algo de efecto ¿Vale? Que es importante También Eh Un tip que os daría Muy importante Es que La mayoría de la gente Yo Entre otros Vaya Seguro que La mayoría de la gente Era pues Cristiano ¿No? O algún jugador De ese tipo ¿No? Bueno pues Creo que es un error ¿Vale? Eh Cristiano Ronaldo Tarda muchísimo En cargar la pierna ¿Vale? Eh Tenéis que utilizar Un jugador tipo Xavi Hernández Yo lo intenté Con Xavi Hernández Pero En realidad Eh Si que Eh Derrick ¿Vale? Derrick Roca No sé si lo conoceréis Y si no Bueno Tenéis su canal En la descripción Me dijo ¿Y por qué no lo pruebas? ¿Por qué no lo pruebas Con un jugador Como Tevez Que carga Es más rápido Es más rápido Que Xavi Hernández ¿No? Porque yo con Xavi Hernández Estuve a punto En muchísimas ocasiones De conseguirlo Pero siempre rondaba 48.000 puntos Etcétera Etcétera Más o menos Y la verdad es que con Tevez Bueno me costó Muy poquitos intentos ¿Vale? En No sé En media hora o así Me conseguí pasar el juego Y bueno pues ya estáis viendo ¿No? 54.199 puntazos Con esto me sitúo en el puesto 7 del mundo Creo Recordar Y tan solo dos españoles nos lo hemos pasado ¿Vale? El primer español Séptimo del mundo No está mal ¿No? Yo creo que no está nada mal Con esta puntuación Tan solo creo que son No llegan ni a 10 personas En todo el mundo Los que se han pasado este juego Y entre ellos Bueno pues estamos dos españoles No sé Nada más Yo espero que os haya gustado Que os haya servido Al chico que me decía No te pases el último juego Ni de coña Un saludo para él Y bueno Y decirle Pues nada Sin más Simplemente Que no hay nada imposible Todo es siempre esfuerzo Y dedicación ¿Vale? Y bueno Y para los que quizás mucho sea No veis como grité ¿No? Cuando me tocó Cuando me tocó No Cuando conseguí Superarme este juego Muchos dicen que no me Que cuando me toca Algún tot Y algo así Pues no chillo Bueno pues con esto sí Porque para mí esto es más importante ¿Vale? Que me toque un jugador Sin duda Y ahí está mi respuesta al chico ¿Vale? Hace dos semanas Que se la hice Impossible Is nothing ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero Jokabonido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Hey yao Como es el plan para REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete